Bueno, pues muy buenas tardes a todos, compañeros diputados. La verdad es que me siento muy contenta y satisfecha de que las propuestas del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho para reformar la Constitución y que por primera vez en la historia de México tengamos un gobierno humanista, y ahora están dando muchos resultados. Tanto están dando resultados que el grupo parlamentario del PAN ya se puso a trabajar y se pusieron muy creativos con esta propuesta de crear el seguro de desempleo. Qué bueno que esta cuarta transformación esté dando resultados y efectos incluso con otros partidos políticos. Los felicito, compañeros. Considero que esta propuesta, pues sí es, por supuesto, en favor de las personas que más lo requieren y qué mejor que la base trabajadora, que sí necesita de este tipo de normativa para garantizar sus derechos. Estoy totalmente de acuerdo que trabajemos en conjunto, pero que quede muy claro que tuvieron muchos años de gobierno para hacer este tipo de propuestas. Sí tuvieron esos 11 mil millones de pesos que se requiere para este programa, aunque digan que no es un programa, al final de cuentas, sirve como una política pública en favor de la sociedad. Es un programa. Y creo que en gobiernos anteriores tuvieron la oportunidad de ejercerlo, a unos así no lo hicieron, pero nunca es tarde para rectificar. Es cuanto.